¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal Paul? ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Eric? ¿Qué tal Solster? ¿Qué tal Ariel? ¿Qué tal Frank? ¿Qué tal Edwin? ¿Qué tal Kimi? ¿Qué tal Shirokuma? ¡Buenos días! ¡Muchas gracias por los últimos 25 minutos! ¡Sí! ¡Qué tal! ¿Por qué? Un poco de luz. Eh, pues no. ¿No? 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 Hola, hola, hola. Es que no estaba encendido. Perdón, perdón. No estaba encendido. A ver, ¿quién sabe por qué se ha enfadonado? Acierten, por favor, acierten. Ahora sí, gracias por avisar. ¿Por qué se ha enfadonado? Onsi, muchísimas gracias, tío. Ya cuatro mesazos, eh. ¿La mandaste a buscar los dulces? No. ¿Le quitaste la TV? Tampoco. Nadie acierta, eh. Porque apagué el aire acondicionado, señores. Dice, ¿y el aire acondicionado? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme, Tenma. Y el micrófono de Nao. Bueno. ¿Te quisieron silenciar? ¿Quién? ¿Te quiso silenciar? Y, Snake, muchísimas gracias también a ti, tío. Ya ocho mesazos, Snake, eh. ¿Atsuque no? Atsuio. Dice que si no tengo calor. No, 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 no. Ya ahora te vas a comer mexicano, no, 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 no. ¿Qué te va? Ya, debemos a comer. Oye. Bueno, ya, yaCHAN por el ritmo. Muchas gracias Y Anthony y tío también por la subarda A ver, vamos a ver si Vamos por el Pikachu después Después vamos a una tienda de segunda mano Por cierto, el señor Ian Fernando Ya subió la historia O de la historia no del vídeo Así que hay que reaccionarlo ¿Dónde la conquistó? No hay No hay, pero Vale, ¿dónde está lo que quería ver? Aquí Vais a ver lo que compré por Aliexpress y lo que me llegó A ver si lo encuentro ¿Dónde la conquistó? Así que... Es un poco más Pero es que no es así Pero es que no es un poco más ¿Tienes un poco más? ¿Cuál es el sorteo de sub? El sorteo de sub, tío Si Yuzu no quiere salir mañana Lo hago mañana Si Yuzu quiere salir, entonces no Aunque bueno, lo podría hacer hoy Pero claro, no tengo ahora mismo conectado La cámara al PC, tío Bueno, estoy viendo en las fotos que me pasó Garo Porque Garo había pasado el link por aquí Para que veáis como te vendían los dulces Y llegaron en una cajita pequeñita Apretados, con calor Así que a ver como están No me jodas, tío Bueno, básicamente Llegaban, o sea, era así, ¿no? Como te veo en la foto bonita Hoy vamos eso a A un almacén De un señor Cinco sa, very loquísimo, tío Muchísimas gracias Cinco subardas, eh Enhorabuena a los que os tocaron Muchísimas gracias, tío Bueno, vamos a un almacén Donde hay un señor vendiendo cosas Que ya no necesita Y ahí compraremos algo Con alguna maldición Para el sorteo de su Directo sin estafa, no es estafa Me dice Garo Efectivamente, tío Bueno, yo te estaba comiendo Una caquita de México No, no es de México Es del Museo de la Caca Que compro dos Pues bueno ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Yo quiero el Pikachu lleno de mierda Quizás es un poquito grande, eh Era un poquito grande Ya, ¿qué más soca? Ah, chotomate, chotomate Aún no hice para Instagram, tío Ni para... Qué pelos, como siempre Aún no fui al peluquero, tío A ver si voy hoy ¿Qué tal? Estamos en directo Vamos, caste, caste Vamos a abrir Aquí está Dulces mexicanos Vamos a probar por primera vez Con la Yuzu Que ya está probando una caquita De verdad es una caquita Y con la Nao Que está al 1% No se vea Está al 1% Como yo Veniros a Twitch A ver el otro Makoto Ala Y esto lo subo Con el link y todo, eh Para que veáis la Profesionalidad De Youtuber Pro Ay, qué sueño tengo Tengo sueño, señores Tengo sueño Estoy cansado De vivir ¿Dónde está? Aquí Vamos a ver Estoy cansado de trabajar Aquí 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 ¿Dónde? Está amenazando Aquí 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 ¿Para qué le enseñe a hacer eso, tío? ¿Para qué le enseñe a hacer eso? Aquí 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 Vamos a abrir Vamos a poner más aquí Quizás Ahí ¿Qué? Poco pero se siente como una eternidad Muchas gracias Suprax, tío Cuatro mesazos ya Muchas gracias, tío Toma ¿Puatro? ¿Puatro mesazos ya Power, tío ¿Cómo? ¿Cuánto tiene la ¿Puatro? ¿Puatro 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 ¿Se acaba de escribir quién? Lo vemos ahora, ¿eh? Pero un momento Muchas gracias, tío Era el tío Por los bitassos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Gamme? ¿Gamme? Ah, son chicles Ya están abriendo cosillas Mira, Nikita, mira a ver, mexicanos Eso se vende Porque es muy pequeñito Y se dice que son como 10 yenes eso Se vende con ese tamaño, no creo Vamos a ver también, tío Espero que haya mexicanos Se suscribió Seth, tío Muchísimas gracias Y... Sí, ah, ¿juntos? O sea, con ese tamaño se vende así A un peso ¿Cuánto es un peso? En yenes O en dólares Toceteる ¿Né? ¿Né? ¿Sapari? Está derretido, tío Es que te lo trajeron en una cajita Y eso es cuánto tiempo llevaba, tío O sea, que es estafada Y por cierto, hay que poner cuánto valió esto Esto me valía cuatro mil y pico Pero yo tuve que pagar Viene de México, supuestamente Tuve que pagar más por el viaje O sea, por el transporte Ah, pero yo creo que... Ah, yo creo que esto me gustó Yo creo que esto me gustó Pelón mini Pelón mini Es como una cajita, como una cajita ¿Mágica? Dice que esto sale como... como pelo ¿Namá igual? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pelón mini ¿Qué es tamarindo, tío? ¿Tamarindo? ¿Tamarindo? Es como una cajita, como una cajita, como una cajita ¿Tamarindo? ¿50 centavos de dólar? ¿Vale eso? Pues está caro ¿Tamarindo? Bueno, por ejemplo, 70 centavos de dólar ¿Y como una cajita? ¿Tamarindo? Sí, me gustó Me gustó ¿Tamarindo? ¿Tamarindo? ¿Le es lo que te hará? ¿E? ¿Lo miras? ¿Lo miras? ¿Lo miras? ¿Lo miras? ¿Lo miras? Es que yo esto no tengo ni puta idea así que bueno Los mexicanos supongo que me confirmáis que es común en México esto No saben cómo se abre tampoco Ni idea tío Es picante con cuidado sí sí Pero no se lo vamos a decir a Yuzu Jefe te acuerdas del parque abandonado que dijiste que irías solo cuando volviste a la serie Jefe te acuerdas del parque abandonado que dijiste que irías solo Cuando volviste a ir Se abrió No sé qué parque era tío Se abre de lo rojo Se abre de lo rojo sí ya lo han descubierto Claro ahora se empujará Ahora osu, calma Tal vez por lo que Estaba en la nevera Y está duro Bueno con este vamos a esperar porque estaba de la nevera. Al final, es que hace mucho calor. Dicen algo que no es picante. No es picante, no es picante. No lo pone, no lo pone, guiño, guiño. Pone que es dulce, guiño, guiño. Sí, ponía que era picante, creo. Es mejor si le sacas el blanco. ¿Cómo le vas a sacar el blanco, tío? Se rompe, ¿no? Con el blanco se empuja, entiendo. Oye, ¿sí? Lo han probado. Hicorreteu. Eh, bacana. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya está ahí, bueno, los chicles. Chicles de... ah, pero tiene cinco色os también. ¿Cómo te van a hacerles? Se hagan hacia abajo. Si, ah, una manera de abajo y te van a leír. ¿A verlo? Sí. ¿A verlo? No, no se hagan hacia abajo. Es que, no se hagan hacia abajo. No se hagan hacia abajo. No, no se hagan hacia abajo. Si, no, no se hagan. ¿Por qué te van a leír? No... ¿Por qué te van a leír? ¿Por qué empiezas? ¿Me empiezas? No, para abajo tampoco va. Ya, estábamos... Ah, pero... Ah, ¿todiste? ¿Viste? ¿Viste? No, tío, me habéis mentido. ¿Viste? Sí, sí, sí. ¿Viste? Me ha mentido un cabronazo, tío. O sea, simplemente se salió, pero bueno, seguramente ya está. Es hacia arriba, ¿eh? Es hacia arriba, ¿eh? No, no. Ah, me pregunta yo si se ve bien. Esto, co... Sí, Dani. Ahí. ¡Dulces! Le gusta ese. Yo lo que probé no me picaba, ¿eh? Ponía chile y no sé qué, pero... Te lo pasé por Insta. Me pasaste por Insta. A ver... No. No, no. No. No, no. No. No, no, no. Aquí tienes cómo se usa. Ah... Caray, ¿no? Está picante. Minto. Minto. Minto, menta. ¿Minto es tan caro? Vale, sale así Pelón peló rico Hostia, ¿qué dices? Claro Se hace así, pero bueno, está duro, está duro, tío Bueno, pues tenía ni puta idea, tío. Nada lo conocía, ¿eh? ¿No? Bueno, no, no, no hemos visto. Está... No, 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 no. ¿Qué dice? Si, no, 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 no. ¿Qué? No, no fue tan difícil. ¿Verdad? Yo también la voy a quitar ya. ¿A la mitad de un centavo de dólar? Ah, ya conogamos a, ¿eh? No, no ayudando a colocar a 1 yen gure. ¿Yás que le? ¿Yás que le? ¿Cómo un yen le dije? ¡Ah! Vimos, llevas 5 mensajes, tío. Muchísimas gracias. ¿Cara? Es también es picante. ¿Nao ese la ha comido? ¿Cara, oisí? Yo, este, en principio, también es picante. ¿Cara, oisí? ¿Cara, oisí? Este, en principio también es picante. ¿Cara, oisí? Bueno, Nao supuestamente ya comió ese. En, como, ¿sí? ¿Cara, oisí? Tiene una bonita, ¿no? Tiene una bonita... Tiene una bonita... ¿Como se sabe? Hay muchas piruletas, ¿eh? ¡Nos vemos! Voy a tirar el chico, tío. Y muchas gracias CJW1 Por la... Subarta como premia, tío. Muchísimas gracias. ¿Cara que no? ¿Cara que no? ¿Tamalindo? ¿Qué es eso? ¿Tamarindo? 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 ¿Ey? Ya, ¿todo? ¿Cara que no se siente? ¿Este? ¿Tamarindo? ¿Eso lo compre por internet, tío? Ah... ¿Como es caro? ¿Dónde está? ¿Pulparindo? ¿Pulparindo de tamarindo natural? Me cabe mi puta vida, no sé qué es eso ¿Dulce, tamarindo, salado, enchilado? Todo está enchilado, tío Con sabor... Eh... Chanoi ¿Mísete? ¿Como es un poco más? Un poco más Un poco más Me encanta, me encanta Me encanta Me encanta Ahí vamos Le llama la atención ¿Cuántos ingredientes tiene? No sé Eh... 45 Hay 42 dulces diferentes, eh Ah, por cierto No puse cuánto me valió esto, tío Eh... No sé, fueron 5.000 y algo Bueno, voy a poner 5.000 solo Fueron un poquito más, pero... Le voy a poner dinero... 5.000 Dice Garu, tío, atentos Gente quienes tienen puntos TTS y no suenan o reciben este mensaje Sorry, you don't have enough points Por favor, háblenme a Garu por privado Háblenle a Garu, señores, porque eso es... Creo que es gente que cambió de nombre y no le funcionan, ¿vale? Ah, sí Uy, sí Un poco más Un poco Dice que está rico Uy, sí A ver Un... Un... Un humeboshi y... Un zumo Un zumo Bala Mino me va a buscar porque me dice que es parecido a la ciruela. Y el final es un poco de calor. Al final dice que pica un poco, ¿es verdad? El sabor es un poco de calor. Bueno, no está mal, pero yo. Sí, sí, perdón. Ayer no puse con todos, sí. Se me olvidó, tío. Pero bueno, aún así fuimos 700 personas, muchísimas gracias. Ese le gusta a Yuzu. Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gustan mucho los dulces, en verdad. Me gustan mucho los dulces. No es algo que realmente disfrute yo, en plan, como un buen ramen o así, ¿no? La cajonuma. Somos 1.100 ahora mismo, tío. Locura, ¿eh? 1.076 lo tengo ahí. Muchísimas gracias a todos, señores. Y aquí está, tío. Aquí está. No sonan los subs, sí que sonan, lo que pasa es que el micrófono está aquí. Pero sí que lo, sí que suenan, ¿eh? De hecho, puede subir un poquito más el volumen. El Duiparindo. ¿No es tan frío? ¿Tamarindo, tamarindo, tamarindo. ¿Tamarindo? Sí, esto es tamarindo, tamarindo. ¿Tamarindo? 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 Los suingles tienen un... Ah... Tamarindo así, cuidado. Que quede con su presa. Li. ¿Dude sube? ¿Dude sube? Esta es la limón y la limón. ¿Limo? La limón. Sí, la limón. La limón y la limón. La limón y la limón. Y esta es la limón. La limón y la limón. La limón está leyendo y traduciendo en español. Pulvo de sal y limón, señores. Esto está repetido. Se ha repetido. Pulvo de sal y limón, señores. Y la limón y la limón. 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 Sal y limón. ¡Hot power! ¡Mitsu! ¡Mitsu! ¿Se come esto así tal cual? Lo que hay que hacer. ¿Cómo se come esto? Es muy ácido. A Yuzu ya le picó. Esos sobrecitos a nadie le gustan. Eso creo que es de Ecuador, el del limón. Eso creo que es de Ecuador, el del limón. Es de Ecuador. No, no, es muy ácido. Sí, pero es muy ácido. ¿Nao domina el español más que Alberto? Sí, por lo menos. Sí. Yo probaría poco de eso. Pues vamos a probar todo. O sea, ellas por lo menos le digo. Sí, sí, esto está muy dulce. Se come así directamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene agua? ¿Tiene agua? ¿Y más no hay tapas? ¿Saki no es así? Oh. Ya, Corea, ¿no? ¿Cono ama taberura así? Ah. Yuz pone cara de que sabe que algo va a ir mal. No sé por qué. Pero Corea ama ira así, ¿yo? Dulce. Ama ira así. Guiño, guiño. ¿Tú qué ves? Pues no está. Sí, es dulce, esta. No, si es dulce. ¿Vas? ¿Qué? Pues no te lo puedes hacer. Ah, no te lo puedes hacer. ¿Y tú le puedes hacer? No te lo puedes hacer. No te lo puedes hacer. ¿No te lo puedes hacer? ¿Qué vas hacer? Oh mira yo el picante este. ¿Vas a sacar una foto? Vamos señores a... Por la nariz, si yo por el culo, sabe mas rico también. Por la nariz, si yo por el culo, sabe mas rico también. ¿No? Dice que mentí, por favor. Amayo? Ya, ahora hay que ir. ¿Y que? Que es muy rico. Bueno está picante pero no mucho. No lo he comido nada. Pero para que vea que se tome de una. Amay te感じ. No, no lo comí. Dice que no lo comí. ¿Por qué sabe todo? Dice que no lo comí. ¿Esto es realmente? Ah, esta esta. ¿Cómo no? Ah, mirada, poco a poco. Ya, ikirine. Mierda, la he probado poquito a poquito. Gracias. Ah, pero está rico. Ahora ahí. Está rico, dice. ¿Qué? Sí que es un poco. Bueno, yo voy de una, me lo voy a comer de una. Ya, ahora voy a ir. Y, 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 y... No hay nada de cerveza. ¿Qué es el problema? Un poco. ¡Suscríbete! Un poco más. ¡Suscríbete! ¿Nosotros vamos a comer un poco más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! Hola familia! ¿Dónde está el reloj de Kunito de ayer por el que se peleaba en XD? ¡Norrala foder! ¡No puedo hablar von X, pero está bien. ¡Muchos! ¡Cadamos! ¡Cadamos! ¿Qué mierda es esto? Es que no sabe bien ¿Cómo cojones ven en esto, tío? ¿Cuánto vale esto, en verdad? Es como una especia Ah, es poco a poco Eso es poco a poco ¿Qué es esto? Dar en mosquilla en aire así Esto no le gusta a nadie, tío Es una mierda, tío O sea, ¿en qué momento un niño quiere comprar esta mierda? Aunque bueno, yo se lo dice que En parte le gusta Serían cinco centavos ese limón Ah, ¿cómo hay más? ¿Mada hay uno que? Es efecto ¿Cómo 15 yenes? ¿Nanca ameばっかり? No sé quién quiere esta mierda, tío Dice que solo hay dulces No tiene lo que Nao quería, dice No ¿Qué pasa? ¿No? Hostia, no me abre Eso se echa en agua mineral Ah, se echa en agua mineral Pero me había mentido, entonces, tío Solo si saben ricos ¿Motete? Nesaki no ha ni Mizuto maceru rashi No hay fuerza aún No Jefe, ayer un amigo Me llevó a una tienda de libros Otecus Por primera vez Me dio miedo ¿Qué? Nah Kazuho Kazuho Yo creo que le dice más miedo Tu al amigo, ¿eh? Está saliendo el pelo Está saliendo poquito a poquito El pelo, tío Está rico, dice No había un mazapán No había un mazapán Pues no sé Aún falta bastante ¿Me mostró un tipo de Demon Slayer? ¿Qué es eso? ¿Conoces tú? De Demon Slayer Kazuho Me va a sacar a madre ¿Cómo que Estarás de coña? Estarás de coña, ¿no? Hostias Otro que tiene pinta De morir, tío ¿No dices? Sin duda Esto es picante Esto tomé Este sabe que es picante Es un tío, tío Que le está ardiendo Muy caro para esa bolsita Muy caro para esa bolsita Un poquito, ¿no? Vamos a chupar este de aquí Las negras son peligrosas Las negras son peligrosas Venir a mí, tío Yo tuve una novia negra Y la verdad es que Casi me deja seco La rocaleta no pica nada Es muy rica De los mejores dulces Esto es la La rocaleta, sí Se llama rocaleta, tío Es bonito Es bonito No, no es tan picante No, no es tan picante No es tan picante Loca, dice que por dentro tiene pinta de que va a estar picante Ah, en el centro hay gama Mánico Tiene un chicle dentro, parece que tiene un chicle Eso es así, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Tiene chile Tiene chile, ¿y ya? Chilipaúda Tiene algo de chile ¿Está bueno? Está bueno Está bueno Hay un mazapán gigante Es el mazapán, sugerencia se consume en muy pequeñas porciones Advertencia no consumir la mitad o enter de un bocado Mi di shirokuma, tío Pero no sé si hay ¿Onaka suita? Ya no ni que a comer ¡Arigatou gozaimasu! ¡Canto! ¡Core mecha suikina yatuu! Tocatutaya, eso le gusta mucho ¿Core suikina yatuu? ¿Core suikina yatuu? Sí ¿Nakakame mi nakihan? ¿Canto? ¿Miseteu ka doka? ¡Con mato ame haiteru! ¡Ii no! ¡Dakero, haré kara! Muchas gracias Sampo, tío, por los 25 habitazos Después de un tiempo la rocaleta Va cambiando de color y sabor ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde? Dice que es una lástima comerlo ahora ¿Y yo? Sí, sí, está cambiando de color Está como más Un rojo más intenso O sea, mire lo que no interesa meter para dentro, tío Hay otro pelopón de estos Pelochón ¡Oh! ¿Moguitas suave ya? Sí Supuestamente eran No eran repetidos, pero Bueno, mejor Porque hay demasiados ¿Snačkih či 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 č ¡Daita y karayu! Karakun ayo ¿Eh? ¿Ale? ¿Ale va a dar? ¿Ale va a dar? Sorry sorry perdón eh ¿Mago tabe tayo? ¡Oh! ¡Yishisoo! ¡Karay! Tengo un poco picante eh Ahora me quedé sin poids ¿Qué hago? Farmear como un cerdito A mí en día es bueno A mí va a amar con la cara Más de 1200 personas comiendo dulces mexicanos güey Pues podíais comer vosotros también algo con nosotros señores No solo ver como enfermos con la pantalla del ordenador tío Como ve a tu madre O tu novia 2D tío Te la va a liar eh Como te entra en el sistema y vea que estás viendo una pantalla De una casa japonesa Más se vale Ponerte igual ¡Santiago de Compostela! ¡Santiago de Compostela! ¡Oh! ¡Qué bonito Santiago tío! Hay que hacer IRL en Santiago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vivo solo! ¡Vivo solo! ¡Picoritos! ¡Picoritos! ¡Es un Pokémon! ¡Picorito! Parece como un Pokémon el nombre Parece como un Pokémon el nombre ¡Picorito! ¡Picorito! Chicorita 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 ¡Picorito! ¡Picorito! Chicorita ¿Puedes comparar con Japón con Japón? ¿Qué? ¿Puedes comparar con Japón con Japón? ¿Esto? Sí, todo. En Japón, no hay que ver con el dulce y el dulce. El dulce es dulce y el dulce es dulce. El dulce es dulce y el dulce es dulce. Es muy raro. Es muy raro porque en Japón no suelen mezclar picante con dulce. Pero esto, por lo visto, sí. Además, me decís que es común, ¿no? También no hay tamarindo en Japón. El dulce es dulce. El dulce es dulce. El dulce no existe en Japón, entonces es un sabor un poco extraño. ¿Alberto, un dulce es dulce? ¡El dulce es dulce! ¡El dulce es dulce! ¡El dulce es dulce! ¡Gracias! 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 Matapinca. ¿Más rosa? ¿Más chiles rosas hay? ¿El mazapán no? A ver si hay. ¿Me van debido a este canal? ¿Y ahora no hay? Los dulces tradicionales no tienen picante. No, mazapán no veo. Los dulces tradicionales no tienen picante. En serio. Si. Como... Dentro de la comida es que no hay que comer. Ah, ¿cookie? ¿Ya? ¿Se disfruta más si le quitas la parte verde del plástico? ¿Vasas que me lo puse la parte verde del plástico? ¿Se quito la parte verde del plástico? ¿Nunca, no, 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 no? ¿Te refieres a... ...quitarle esto y comerlo así directamente? No. ¿Esto que es una mazorca? El mazapán es un polvo de cacahuas y azúcar. Sí, pero el mazapán no hay, ¿eh? Yo no vi ningún mazapán ahí. ¿Qué? 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 ¿Con qué vamos ahora, tío? ¿Qué? No sé cuál habíamos abierto, pero ese, sí. ¿Eh? ¿Eh? Ese también está abierto, parece. Está todo abierto. Cierto, los dulces tradicionales son más dulces. Los comerciales son los que pican. Por cierto, les mandaron kakawates estilo japonés, jajafa. ¡Kakawates estilo japonés nos mandaron! ¡Oh! 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 Pero pese a que Nao es retrasada. O sea, ya lo sabe. Nao, cochinire te... Chotomate. Aún tiene, aún tiene. ¡Oh! ¿Core mo taberu? Surtu mo... Mo... Iasimu. En nani? ¿Core? ¿Core mada tabetai? 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 Ah... Dice que uno estaba comiendo... Lucas Moegas... Esto no lo vi yo bien, tío. Carrie... Bueno, esto es en inglés... En inglés. ¿Core a la vez? ¿Core a la vez? Bueno, ¿por qué no está en español esto, tío? Cherry flavored lollipop with chili powder... Pero ¿por qué no está en... ¿Qué? Y ya, en vez de... Y ya, en vez de... Lucas Muecas Ah, está aquí en español. Ah, no, no, no está en español. Solo el Lucas Muecas está en español. ¿Y tú me lo haces? Es verdad, por aquí, tío. Ah, aquí te disfruta. Pero no va a salir, ¿no? Cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tiene que comer algo? Pues, acabo de salirse un poquito. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué tomaste? ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y este es... Es Winklis. También es de Lucas. Que Lucas es el pato, entiendo. Ya, Lucas es el pato este, ¿no? No. No, no. 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 Muchas gracias de Onilassana, tío, por suscríbete. ¿Necesitas probar de los tradicionales artesanales glorias, borrachitos, cócladas, muéganos, rompemuelas, obleas de cajita, etcétera? No sé, tío, yo pedí la cajilla y, claro, igual exageraron con el tema, ¿no?, del picante. Igual en la cajilla metieron así solo los... al final en México es la imagen que tiene, ¿no?, de picante. Es que ya no hay. No sé, no sé si le parecen gota a la yuzu, ¿eh? No sé si le parecen gota a la yuzu. Es picante, pero no sabe el sabor. No sé si le parecen gota a la yuzu. Pero no hay caracoa, ¿no? No hay caracoa, ¿no? No es picante. Muchas gracias, Diego, tío, por su barda. ¡Ah, está! Ah, ¿córe... ¿córeba México no es? Me gustó. Ah, no hay, ¿no? Eso era México, era así, encontró el mazapán. No. ¿Qué será dulce? Solo tres dulces valen la pena de esa bolsa, los demás son de piñata barata. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuáles valen la pena? ¿Cuáles valen la pena? Entiendo que el pelopón ese... Y el resto es mierda, entonces. Ah, son de regaliz, claro, es verdad. Pero regaliz no existe en Japón, o sea, no hay una regaliz en Japón. Por eso no sabe el sabor. Aunque yo sí le traje. Pero no se acuerdan. Y también le gusta ese, dice Nao. ¿Eh? ¿Marihuana? ¿Marihuana? ¡Ah! 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 Es que yo tengo entendido que en Japón no hay regalizé! Y no he visto nunca, la verdad. ¿Cuál fue el que menos le gustó? ¡Ah! ¡Ah! Le gustó a Yuzu. ¿Yuzu? ¿Dónde está el más importante? ¡Ah! No puede decirte eso. No te lo va a decir. No. A la persona que le guste va a quedar triste. Muchas gracias Pproteo tío ya cuatro mensajes con su grande tío, muchas gracias. Lo que le gusta son los chicles. Los chicles le gustan. Las obleas coronado son gol. Las obleas coronado, pero no están, entiendo, ¿no? Entiendo que no están aquí. Piña loca Guau, tío, pues Tienes directos entonces, ¿eh? Te quedan dos directos, tío Claro, en Chile estuviste entonces dos días sin luz Guau Espero que no hubiese muchas cosas en el congelador, tío Piña loca Kureji pineapple ¿Dónde está? ¿Dónde está el agua? Ah, aquí Vamos a probar piña loca Loca, loca, loca Me gusta, es que creo que nunca probé a lo que pienso, tío ¿Ahora que lo pienso? Caracua, no hay, hoy sí Nunca probé, mate, mate Nunca probé un dulce de piña, tío Un caramelo de piña, creo, ¿eh? Es la primera vez, creo ¿Carae? ¿Oishí? Caracunae Caracunae, no es picante Pero nunca probé un caramelo de piña, tío, creo Caracunae ¿Y luego? ¿Y luego, tío? ¿Y luego, tío? ¿Y luego, tío? ¿Y luego? ¿Dónde? ¿Soco madera ya no hacía? ¿Soco madera ya no hacía? ¿Tú, tío? O sea... O sea... Está, tío... ¿Dónde está? Ok Se va a cagar, ¿no? ¿Dónde está? Es broma No es broma Broma Era broma Como me pica la nariz Oye, dame el show Saludos y familia Me contó que me perdí Te perdiste que Nao se va a hacer Mena, no te enseñas No te enseñes Mena Soy un hijo como No hay nada Dice que nos enseño cosas así que son Joder, me pica la nariz Pero tenía farinha hasta mierda dentro Claro, es que viene de México Quizás el tío del paquete Sabe si hubo un accidente o un bache o algo Y mezclaron paquetes Vamos a probar el rosa Arigato Ah No, no es blanco 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 Pero no es blanco 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 Destrozan, destrozan No se corta un pelo No es blanco No es blanco No es blanco Este dice que va a estar picante No es blanco Sí, pero después cuando venga NAO Tío ¿Cuándo? Pero píjate dulces que te vengan en caja que son más completos Dulces que me vengan en caja pero es muy difícil en Japón Bueno Bueno No nos importan los dulces que hablan español A ver al final tío Al final Claro, estos sabores en Japón Es que no son nada comunes Y hasta qué punto Si los vendes en Japón Tendrían éxito Y eso ya no se puede sentar Y eso ya no se puede sentar Dame En Amazon estoy viviendo también Pero no hay así que te junte mucho Bueno y eso ya está viendo los comentarios Va a tirar el móvil Dame Guarico da No hay así ¿Y? ¿Dale? 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 Oh my God ¿Dale? 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 Dulces de Ecuador ¿Cómo serán los dulces de Ecuador tío? A ver ¿Dale? 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 Es que Claro El tema del dulce a mí No me llama mucho Entonces Supongo que ahora Yuzu disfruta más Pero tampoco soy capaz de Apreciar ¿No? Decirte Bueno pues este es Es que no me gusta ninguno realmente No es que lo disfrute tanto A ver A ver prueba Raciones militares es buen content Ah ese me molaba ¿Ves? Ahí estaría bien ¿Dale? 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 No quiere ¿Dale? 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 De Corea del Norte Tío Ok, está ahí El micrófono Corea del Norte Tío Es que estaría Sería Goot Ir ¿No? Como dicen Goot Pero Después no me dejan volver a Japón Se llevan un poquito mal Es que le tiran mis ailes Sí, bueno Hay un poco de Hay un poco de hateo ahí, ¿no? Que está uno Tirando misiles ahí por encima Y no les parece bien ¿Eh? ¿Mike? Mike Dice, voy al baño Se coge el micrófono, tío ¿Es como Venezuela, Corea del Norte? Pues depende de la época, ¿no? Cuando le va mal Tal, pero bueno No os olvidéis de que tanto Venezuela Como Corea del Norte Son democracias Porque se votan Igual que España Eh... Ya no Ya... Ufiro, muite Ahí A ver, en cuanto a... Voy a quitar esto, tío En cuanto a documentales Hostias, militares Ya me pasó por Amazon Ya me pasó por Amazon A tanto coche Hostia... No es barato, eh... Tres mil cinto ochenta... Esto... Comida militar... Comida militar de... Militar de... De USA, tío Ah, te trae muchos, ¿no? Oye, pues lo probaremos, tío Gracias, Garu, por pasarme el link Y por la idea Está... Cuesta experiencia más, tío Está curioso La verdad A ver cómo funciona Me está pasando varias El señor Garu Está más barata 2.400, pero es solo una, creo. Hombre, mola más probar varias. Muchas gracias. Garut, tío. Bueno, no se fía de mí. Me dice, ¿tiraste el chicle y lo metiste en un papel? Y le digo, sí, sí. No, no, lo tiré directamente. Lo tiré directamente, pero fui a comprobar y bueno, ahora verá que no está en un papel. No, no se dio cuenta. Bien, bien. Pues está guapo, tío. Mira, mañana no sé si vamos a hacer directo. Depende de Yuzu. Porque si Yuzu quiere, vamos. Si no, me quedo en casa a hacer cosas. Martes, nos vamos a Sendai. Tengo que madrugar, tío. Coger el Shinkansen e irme a Sendai con Ryota. Que llevo sin verlo. Solo lo vi en persona una vez y sin hablar con él. También no llevo mucho. ¿Switch y Yar o no? Se va a poner a jugar a la Switch, la Yuzu. Entonces déjame mirar, tío. ¿Cuánto me lleva a llegar a Sendai, tío? ¿Cuánto me lleva? Tres horas. Tres horas. Desde aquí son tres horas, colega. Y quiero no va a ir. Y quiero... Tiene que trabajar porque se va a ir a España. Tiene que chambear. Tiene que ir. Tiene que ir. Tiene que ir. Bueno, me creo que es el micrófono, tío ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? Bueno, yo creo que estamos cansaditos un poquito de los dulces, tío Estamos un poquito cansaditos y bueno, nos hemos probado el sabor de México Arigatou Vamos a enseñarle a Roro-chan a la nao A ver, Roro-chan, para que aprenda Para que aprenda cómo tiene que ser una buena mujer Una buena novia Yo entiendo, tío, que se hayan enfadado con Roro-chan Las chicas porque dicen, me cago en Dios A ver cómo me pongo yo al nivel Roro Hace mucho calor Está matando a un pájaro Y lo dejé infusionando Entonces me puse a hacer un sirope con azúcar y agua Y lo dejé cociendo hasta que cogió cuerpo Dejé que se enfriaran ambas cosas Y las pasé a un recipiente Le eché un poco de leche en polvo y lo batí todo bien Entonces batí la nata para montar en mi amasadora Y te coeren, ¿eh? ¿Caresi no está amiguita yo? Esto es para el novio Lo tapé con papel film y le metí en el controlador hasta que se me quede Lo saqué y me eché un poco en el nivel Desde que vi a Dually para hacerlo, siempre he echado a hacer que sal al lado Dejé que suena raro, pero está de muerte Tenía ya muchísimas ganas de probarlo Es verdad, está abriendo ella ¿Y Pablo? Es verdad, ¿y el novio? ¿Y el novio? ¿Raro? No, raro, no Lo comió ella Joder, al final le afectó la gilipollez que le dicen las feministas, tío Claro, este es un vídeo de hace dos días Y dice que lo prepara para Pablo o no A ver ¿Qué? Es verdad, es verdad, no lo hizo por Pablo O sea, es un vídeo que subió hace dos días Y no lo hizo por Pablo O sea que le afectó al final la mariconada, tío Que le dicen las fracasadas por la calle Le afectó Pues muy mal, Roro, tío Muy mal No se puede caer, tío No sé el motivo por el que ya no dice el tema de Pablo Igual es porque se le cansó el tema del meme o lo que sea Roro, chau, se me maé Todos queremos ser Pablo, vible, vible, vible No sé, tío, pero F Pablo no, F Roro, tío ¿Cómo caes en lo que te dicen las fracasadas? O sea, Roro, tío Roro es una tía Que ha triunfado Y ahora mismo posiblemente haga de esto su trabajo Entonces no hay que hacerle caso Lo que Lo que Lo que dicen las Las fracasadas, tío O sea ¿Por qué cojones ¿Por qué cojones Cambias tu formato Así de repente? Si lo cambian porque ella quiere, vale Pero Pero es verdad que tuvo mucho hate De las De las fracasadas feministas Entonces, bueno No sé, tío Ojalá lo haya cambiado porque ella quiera, ¿no? Porque puede ser también Joder, hay mucho meme Y joder Estás con el Con el tema de que Todo el mundo, ¿no? Ay, por Pablo, por Pablo Entonces dices tú Joder, tampoco quiero ser un meme Si lo cambias por eso, vale Pero si lo ha cambiado Por el tema de De las Feministas fracasadas Tranquilo Roro no cambió su formato A ver, el formato No hablé bien No el formato Pero Ella siempre empezaba Mi Mi novio me pidió X ¿No? Que es al final Al final Tal O sea, voy a ver los últimos vídeos Ahora me da curiosidad El último es el de vainilla, ¿no? En Madrid hace ahora Un calor horrible Y hoy no me podía dormir Vale Acabamos de volver de Portugal Y con tanto sol Hemos traído la piel un poco seca Así que hemos decidido Hacer un plan de skin care en casa Pablo no es Hoy me apetecía hacer algo rico De comida Pero Pablo me dijo Que me quería sorprender Y que quería cocinarme Hoy algo a mí Ah, no, pues no Pablo, me cambio en puta Ahora va a cocinar Pablo Ahora va a cocinar Pablo A ver Esta semana nos hemos ido a Portugal Con la familia de Pablo Y como me gusta demostrar Mi amor con comida Les dije que me hacía ilusión Cocinar para todos un día Ah, vale, aquí bien Ah, vale, este ya es de los güeres Bueno Entiendo claro que también va a mezclar Entiendo claro que también va a mezclar Para no ser tampoco tan meme O eso entiendo, no sé Sí, ¿no? Ahora es que ya no me mola, tío ¿Ahora de repente cocina Pablo? No, hombre Pablo, ¿dóco ya, ne? Pablo, ¿ane? Con una no conozcares Sí, ¿sítero? ¿Vacarú, sonokurai? ¿Hanasi, kíite, dará? Dice que ya sabe que sí Que eso es obvio Pablo, ¿ane? ¡Cakkoi! ¿Y usted está jugando al Minecraft, tío? Pero es que le va súper lagueado, ¿eh? Pablo, ¿no? ¿No está jugando a la comida, tío? O muy ya, Mike Pablo ya trajo quien le hiciera la comida Mira el video que te pasé Si te deja verlo Pablo ya trajo quien le hiciera la comida A ver Lo que pasa es que Pablo Trajo quien le haga las cosas A ver Ah, pero está en X En Twitter, tío En Twitter no puedo A ver Me registro con Google A ver Iniciar sesión A ver si Es que claro Yo tengo No Se ha producido un error Lo voy a ver en el PC Lo voy a ver en el PC Ok, entonces Vamos a ver Me pases el video No, ya lo puedo ver ahora, ¿eh? A ver A ver A ver Qué buena Qué buena Nada, entonces fue fallo mío Entonces fue fallo mío Es verdad, no No O sea, si ha cambiado el formato Supongo que es porque le dio la puta gana Y no por las Por las feministas fracasadas Así que muy bien, Roro Chapo 100% señores España necesita más mujeres como esta, ¿eh? Interessay Interessay Qué buena, tío Claro, al final lo que le hace falta A las A la gente fracasada, tío Que se queja mucho en los comentarios, ¿no? O incluso Sí, sí Ayer Estuvo Luisito En la Yoganaguni, tío Y el Kita estuvo Hice fotos con él, efectivamente Ah, ¿no? ¿Por qué no iba a ir? ¿Eh? ¿Siguto da karajon? ¿Dijon o yo te da karajon? Pero con omae wa so Digo kankei naku Itteta jon Selewa kinjovi datakano Dice que nao Pero si a la última vez fuiste ya Pero era viernes la última Kita tío ayer con el lucito tío Que estaba también en el En el Backstage No sé como se llama Backstage ni puta idea Con el lucito comunica tío El lucito quien coño es este random seguramente Y quita joder lo sacamos unas fotos juntos Que bueno tío Con el lucito Nada nada pero muy bien O sea Me alegra tío Que la Roro efectivamente Haya cambiado el formato porque le dio la gana O sea que O sea viendo el vídeo este del inmigrante Ya me doy cuenta De que si ha cambiado Los vídeos Es para Quizás para no ser meme Porque le da la gana O sea que muy bien Muy bien Hace falta más mujeres como esta tío Para dejar la enfermedad que hay en España La enfermedad esta Que todo el mundo tiene de miedo y tal Muy bien eh Sí señor Luisito le sigue en Instagram a Kita Estás de coña Le sigue en Instagram A ver Si le sigue en Instagram Chapo ¿Dónde está Kita? Kita kun no coto Baca ni si nae de Baca ni si nae yo Eh Siguiendo Pero donde veo La gente que lo sigue No veo Nemecu ¿Nemecu No te quedo? ¿Nemecu 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 Ya外 ¿Nemecu? ¿Nemecu ¿Nemecu? A ver Seguidos Seguidores Hostia es verdad Es verdad LOL Increíble tío Sí que lo sigue Sí Grandísimo Grandísimo El Eh Luisito cuando Claro El Locura tío Locura Porque Luisito tiene 33 millones Chaval Ve pidiendo Permiso A Nao Para que vayamos A Yonaguni En octubre Si es fin de semana No puedo Dos fines de semana Estoy comprometido Con O sea Con los alumnos Yo solo Fallo los fines de semana Por Por la family O sea Cuando fuimos A Nico Por ejemplo Cambié las clases De los fines Para Para Bueno Para el día de la semana Obviamente Pero Al final tío Soy consciente De que tengo Dos trabajos No solo es streamear Entonces No voy a darle Tampoco prioridad A uno más que a otro Entonces El fin de semana Tiene por la noche Tiene que ser Para Para los alumnos Porque Es el mejor día O sea Son los mejores días Si no Porque son trabajadores No son gente Que está Sin hacer nada Así que tío No voy a A cancelar Por ir a A eso No voy a cancelar Por Por ir a ninguna fiesta Ni nada Tío Mientras la gente Quiera Quiera Pues Tal Y eso es un tío humilde Ya lo sé ¿Por qué Dices que Y eso no es un traidor? ¿Cuándo dije yo Que eso era un traidor? Señores Pepe Lu Es que Pepe Lu A veces dices cosas Muy raras Cabrón Pepe Lu creo que es Un señor de Si me equivoco Dime Creo que es un señor De 60 años Que Que Quiere De vez en cuando Dices cosas muy raras Cabrón Pepe Lu Quiere Salsillo El Pepe Lu El Pepe Lu anda fumado Si Es que no es la primera vez Que Pepe Lu Dice cosas Que esto Que coño te pasa Pepe Lu Pepe Lu Después de De Luisito Pues si tío Pero así O sea Yo si no quedo con gente Tío Es porque estoy ocupado De la hostia Por ejemplo Me da mucha pena Por ejemplo También tío Que siempre me acuerdo O sea No siempre Pero de vez en cuando Lo recuerdo Y me da mucha pena Por ejemplo Es que no me acuerdo Ni el nombre Tío Que asco Bueno también Porque estoy cansado ¿Eh? Ah ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este chico? Tío No es que no me acuerde O sea Es que simplemente Me da un lápiz Y ahora mismo No caigo en el nombre El que se vistió de Mewtwo ¿Eh? ¿Ojisánだから? Porque soy un viejito ¿Cómo se llamaba el chico este tío? Que se vistió de Mewtwo Quedamos un día con él Que era un seguidor mío De mi canal de japonés Nando No Nando está en México Eh Naoto Todo eso Naoto tío Me da mucha pena Porque con Naoto tío Había quedado Había quedado con él Y Y no quedamos Y al final tío Eh Apenas hemos Hemos vuelto a hablar Y Y me da pena tío Entonces por eso He llegado a la conclusión De que mientras esté así Tan ocupado tío No voy a No voy realmente a En plan a decirle Si venga Quedamos y tal Porque después Igual tengo que cancelar O tal O igual quedamos una vez Cada dos meses Y es en plan tío Quedamos y quedamos en directo Es que los traidores Son los otros dos El F y el Kita Esto lo digo yo El F y el Kita Pues sí 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 Y el Y el Naoto también El Naoto Hijo de puta No En verdad soy yo El traidor con Naoto tío Porque es verdad Que habíamos quedado Y no quedé yo al final Entonces por eso Me da Me da cosa tío Y además A la gente tío Cuanto más le das Después también es como que Como que Nos suelta No me refiero a O sea Por ejemplo Ayer yo le también estaba Diciendo en su directo tío Hubo un momento En el que dijo Buah Es que Alberto También me lleva Un mes y medio Dejando en visto Y tal Y tal Le hizo una broma Le hizo una broma De De Alberto Ya no quería quedar conmigo Pero no sé Bueno no sé Que usted le dijo Pero lo dijo de broma Igual que yo digo bromas De por ejemplo Quita si quiere Quiere a Nao Y tal Obviamente no Y el Jordi tío Justo lo pillé en directo Porque terminaba de dar clase Y empezó a decir Bueno Alberto verá Lo que hace con su contenido No sé qué Y es en plan Pero lo dijo en plan A mí me Creo que lo dijo a Malas De hecho le dije en plan Tío Te quejas de que hablan mal de ti Otros youtubers Pero tú después haces Lo mismo Y yo le dije Te perdono Porque en plan Entiendo que además Estás cansado O lo que sea Pero tío Es que entiende Que si yo te dejo Un mes Un mes en medio en visto Es por algo O sea simplemente Lo dejé en visto Porque si os acordáis Estábamos en directo Y me dijiste Mira a Jordi Entro en Jordi Le iba a hablar Y de repente Cambiamos de tema Y cierro la pantalla Que me suele pasar Incluso me pasa A veces con alumnos Que los dejo en visto Y es porque No sé tío Son demasiadas conversaciones Y al final He decidido Yo Me voy a centrar Tío Obviamente en mi familia En mi familia Aquí de Japón A la familia de España También la tengo muy abandonada Es que no tengo tiempo tío Y Y después también Obviamente en los alumnos Que son la gente Que está aprendiendo japonés Y yo estoy ahí Tengo que apoyarlos Es mi trabajo como profesor Y después tío Por ejemplo Es que con mi mejor amigo de España Lo llamé en su cumpleaños Pero es que hablo con él Una vez al mes Entonces claro Si me dices tú Con quien vas a O sea Si yo estoy con mi mejor amigo de España Por ejemplo Mira que tenemos Experiencias juntos Y toda la puta Pues no eres el lobo solitario de Japón Pues no eres el lobo solitario de Japón No pero aún así tío Pues a ver Siendo sincero Y realista Es que Es que obviamente Yo quiero mucho más a Pablo Por ejemplo A Pablo Que a Jordi Que a Kita Porque tengo mucha más relación con Pablo Pablo lo conozco desde que éramos putos niños Y con Pablo Hablo una vez al mes De milagro ¿Sabes? Entonces Macho Si 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 de repente No puedo No puedo Quedar O tal Macho Es que tengo una vida Muy ocupada Y vivo una hora y media De Tokio ¿Sabes? Que no vivo en Tokio tampoco Entonces yo creo que Igual hay gente Que no lo entiende Por ejemplo El comentario de ayer de Jordi Pues me fue un poco Tío No entiendes No entiendes Que aunque hemos hablado Aunque hemos quedado Nuestra relación tampoco es de amistad Es decir Es que hemos quedado en directo unas veces Pero No es suficiente para ser amigos Por lo menos así lo veo yo O sea Me caes bien Me parece un tío Un tío Buena persona Que tiene sus cosillas Como eso Que le gusta meter mierda Pero bueno Es lo que hay Pero Es que repito Con mi puto mejor amigo Que lo conozco desde la infancia Hablo una vez al mes De milagro Y con mi madre Una vez a la semana De milagro Entonces yo claro Yo pensándolo Digo Nada a ver Simplemente un comentario De que El quita estaba muy triste Porque Alberto dejó de quedar con él Y ese blanquita Se lo dijo de broma Y él lo puso como Como que yo soy un Un interesado ¿No? Como no sé Pero bueno El tema está En Que repito Que lo dijo seguramente Jordi Porque estaba cansado Y Y está estresado Al final Jordi también tiene dos trabajos Y yo entiendo Que en un momento dado Pues Pues No sé Digas Cosas sin Sin pensar y tal ¿No? Pero bueno Lo cierto es que Lo cierto es que Es que mi vida actual Es súper 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 Sin tiempo Básicamente O sea No tengo tiempo Entonces tío Yo llego al punto En el cual Hasta me sabe mal Quedar más con unos Que con otros Entonces digo Pues mira Voy a quedar solo Con mi familia Prácticamente Con Ryota Ahora por ejemplo Ryota lo vio En persona una vez Hemos hablado mucho Pero en persona una vez Ahora voy a quedar El martes Me voy a su casa Pero es que Si ves mis conversaciones Con Ryota Tío Mis conversaciones Con Ryota No sé Pero lo vendió así Lo dijo como que En plan Como que ya No sé Da igual Fue un comentario Sin más Como le puede pasar A cualquiera Pero Pero no me pareció bien De hecho se lo dije En plan Tampoco me enfada Porque sé que es Al final Es un comentario tonto Pero Pero bueno No sé Es que no tengo Ni la conversación O sea Para buscar a Ryota Es que tengo Hablamos por Instagram Tío Pero tengo Tantísimas conversaciones Mira aquí está Ryota Mira Hablamos el Domingo Claro Como O sea 14 de julio Me dice ¿Quieres hacer un Camping? Y yo le digo Nos vamos a quedar Ahí Y dice Bueno Esto es el 15 Me responde él El 21 Después La siguiente conversación Ya es el domingo O sea Ayer Y ahora el lunes Quiero decir Muchas gracias Tío Pero quiero decir Tío Al final Yo llego a un punto En el cual En el cual Tío Me doy cuenta También De que Cuanto más Le das a una persona Más te pide Entonces Yo estoy en una situación En la que no pudo dar Porque vivo muy lejos De Tokio Y Estoy Estoy en familia ¿Vale? Estas dos Y Y digo yo macho Pues Entonces ya Prefiero Si vamos a andar Como en plan De celos y tal Prefiero Simplemente Simplemente Estar con gente Que realmente Yo creo Que me va a valorar Y No sé Por ejemplo A mí A Pablo Por ejemplo Cuando lo llamé El otro día No fue en plan Tío Me llamaste Después de un mes Estás enfadado No Fue en plan De puta madre Estuvimos 15 minutos Gameplay de Jufo A 4K 720 FPS Gameplay de Jufo Entonces bueno Un amigo Un amigo Realmente de verdad No le importa Que estés un mes Sin hablar sin él Tu madre No le importa Bueno Si le importa Pero no se va a enfadar Tampoco De que estés Una semana O dos Incluso ¿Qué piensa Nao De las mujeres así? ¿Le gustaría ser un traduice? ¿Qué piensa Nao De las mujeres así? Pues Nao Claro Entiendo que No se le van a preguntar Pero entiendo que en Japón No están con el tema Del feminismo Enfermizo Nao Roro Mitae na Ona no konitaes te doomo So you Ryorutsukuru toka Gamba Ryorutsukuru toka Que se le gusta Que está de puta madre En Japón Tienen de momento Pensamiento Libre Ine Ya Soto ikoka Kaimono shi ni kushi Yse no quiere No quiere irse Tío Para afuera No jiko Ata se me Iqitak nao Yo Ikanakute 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 Eh Orai Ikita yo Asko No jiko Ikanakute Ekaimono shi ni Ikanai Nonde 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 te Nani tabelukyo Nenmo tabelu Nenmo tabelu Nenmo tabelu Yuzi chan De sho Dice porque hay que ir a comprar Y yo Que vas a comer hoy Es que no hay comida tampoco Hay que ir a comprar Y de paso vamos a ver eso El mercado de segunda mano este Que está al lado ¿Yuzi chanakute ¿Yuzi chanakute ¿Yuzi chanakute Yuzi chanakute Katasukeru Katasukeru Yuzi chanakute O dos Yuzi chanakute Yuzi chanakute Yuzi chanakute Yuzi chanakute Dulces de Perú. Hostia, pues de Perú también estaba bien, ¿eh? Muchas gracias, Garu, tío. De Colombia, ¿qué me vas a traer? ¡Pan! Nao, maico, ¿tú te vas a ir? ¿Tú estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Cuánto tiempo te tomó al tacaño con hablar, leer e entender japonés? El primer, o sea, bueno, lo digo ahora. Tienes que probar las de Perú por el meme, sí, eso es verdad. O sea, el japonés, tío, yo cuando empecé cometí un, digamos, error. Menos mal que tenía mucha motivación. Y es que estudiaba cosas, estudiaba cosas que no tiene sentido estudiar al principio. Ya los conoces. Y, básicamente, yo estudié muchísimas horas, pero mal estudiadas. O sea, mal aprovechadas, quiero decir. Entonces, bueno, tardé un año, pero realmente con las ganas que le metí, con la fuerza que le metí, si hubiese utilizado un buen método, que queda mal que lo diga, pero es como el mío, por ejemplo, que vamos, hoy a día son muchos años de experiencia, vamos reto. Pues igual yo creo que, bueno, como algún alumno que ya en seis meses ya está hablando con japoneses. En seis meses o menos ya podría empezar a hablar con japoneses. Pero, bueno, en mi caso fui solo, no tenía tampoco dinero. El resultado llega, o sea, al final llegas a Japón, corriges el japonés, hablas con japoneses, mejoras. Y, o sea, yo tardé un año, pero podría haber tardado menos, realmente, con las horas que invertí, tío. Pero, bueno, aún así estaba motivado, estaba más que motivado también. Yo soy un tío que no se rinde constante. O sea, si algo se me mete en la cabeza, voy a ello. Y me voy a poner para aquí porque creo que molesta él, tal. Y básicamente, tío... Básicamente hay que ser consciente de que uno tiene que, si se marca un objetivo, tío, tiene que luchar por él. Y es imposible estar motivado 100%, o sea, pero con todo, tío. Incluso con este trabajo tan chulo, ¿no? Que lo son hacer directos, que obviamente me gusta. Pero, aún así, no todos los días te apetece hacer directos. Pero, aún así, tienes que aprender porque... Si de repente dices, no, pues mira, voy a dejar dos meses así y a los dos meses vuelvo. No, o sea, si es tu trabajo, tienes... O sea, si tienes solo el objetivo de llegar a la gente. Y yo, por ejemplo, mi objetivo principal no era que este fuese mi trabajo porque eso lo veía muy loco. Pero sí empezar a cambiar un poquito la imagen que tiene la peña de Japón. Porque la imagen está muy corrupta, tío. Está muy sesgada la imagen de Japón. Ion. Ion, ¿dajó? ¿Qué pasa, ventura, no? De un foam. ¿Qué pasa, sweetheart? Bueno, yo soy niño, ¿خere Dawley, ¿no? Bueno, sí. Me no, dirá. De Colombia te voy a llevar este cuerpo en el pazo, jaja. Por cierto, ando preparando los planes y arrendar el coche. Nico, Hakone Hombre, pudimos ir a Nico Que Nico quedó muy desaprovechado Hakone, obviamente también Que Hakone está aquí al lado Pero Nico quedó desaprovechado, Garu, tío, muchas gracias Van a Pepelu Sí, muy político, muy polémico No basado, dejarlo, o sea, al final Al final Se monta también sus Sus películas y tal No lo veo mal O sea O sea, Pepelu es un tío Un poco raro, ya está, no pasa nada Hijoputa ¿Por qué? Pepelu Pepelu, hijoputa ¿Por qué Pepelu es tu tal? Pepelu, Arizona Sanokoto Pepelu, hijoputa, maricón Pepelu, pepe Pepino Tienes un pepino pequeño, cabrón Cabrón Pero no sabe tal cosa Pepelu es Es un seguidor que lleva aquí Un tiempo ya Ahora ya se va él solo Dice, ¿cómo que tengo un pepino pequeño? No vuelvo más No importa, Aru Aquí manda el chat Si se vota Van Ahí van Aunque sea de 10 segundos Ah, 10 segundos, sí, para que aprenda Para que aprenda Para que se calle 10 segundos El pepelú Pepelu Pero, a ver, confílame Creo que Pepelu es una persona de 60 años, ¿no? Ya es un tío Que un día hay que llamarlo Y hay que decirle ¿Por qué con 60 años tienes el pepino pequeño? El pepelú pequeñito, ¿eh? ¿Por qué tienes el pepelú pequeñito con 60 años? No se te ha caído Ya alarga un poquito, cabrón Pregunta, gente ¿Qué pasó con Alicia A la chica que tenía muchos trastornos? Que me debe 2.000 yenes ¿Qué es que ha dicho? Alicia también es una maricona Me debes 2.000 yenes, Alicia Devuelve la pasta Alicia ¿Dónde está Pepelu? Te voy a ver si pillo a Pepelu Pero no lo veo, ¿eh? Alicia paga Ahí, ahí Todos Alicia paga Vamos a poner todos en el chat Alicia paga Paga Cerda Que lo uso bastante por ahora Que lo uso bastante por ahora Qué mentiroso, tío Con 60 años Con 60 años ni se te levanta, tío Ni se te levanta, cabrón Qué mentiroso ¿Ves? Es que es un mentiroso este tío Alicia, páganos Páganos Alicia ha conseguido un problema con esto Alicia Deja de comprar antidepresivos Se paga eso Seguro que utilizó los 2.000 yenes, tío Para comprarse antidepresivos Rayja puta Árbitro Eso es penal ¿Pepelu usa las pastillas azules? Ah, claro Entonces sí Entonces sí Ahora entiendo las cosas Ahora entiendo todo Y seguro que Se las paga con los impuestos El cabrón Seguro que se las da el estado Entonces además hay un sitio nuevo Y para desbloquear Ahí acomodamos el día Lo bueno es que tengo Toda la flexibilidad del mundo Perfecto, Garu, tío No vamos, Aniko Aniko no vamos Gotito 777 Se ha suscrito Muchas gracias Por la subida de allá Tres mesazos, tío Muchas gracias Bueno, hay que ir Hay que ir a comprar, tío Pero me da una pereza Tengo un sueño Tengo un sueño, tío Ayusi está jugando al Minecraft Now está Está mirando A chicos guapos Y que me han omitido, yo, ¿eh? ¿Eh? ¿Kita-kun? Sí A Kita-kun A chicos guapos ¿No? 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 Pensar que algunos de vosotros igual no llegan a los 60 mamones? No No, no llegan pero porque se van a colgar básicamente O sea, están a un pasito Yo creo que dejo de hacer directo Y alguno se cuelga Pues Dios mío, ya no puedo vivir mi SKI Que alguno sé que vivís a través de mi cabrones Alguno sé que vivís a través de mi SKI Pero bueno, yo Os lo mando Yo también vivo a través de vosotros en verdad En parte, o sea, estábamos todos los días juntos, tío ¿Ya probé los dulces? Sí Ah, joder, cómo me pica la nariz hoy, ¿eh? Bueno, vamos a movernos, ¿eh? ¿Cuándo vas a hacer el nuevo programa? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas? Sí, llegas a ir Sí Gracias Bye, bye Sí ¿Qué es esto? Muchas gracias por dar su barda Pues si mañana no sales con Yuzu Puedes ir a comprar el que voy a hacer el sorteo Sí, 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 sí Mañana si no salemos con Yuzu, ahora que lo pienso, hacemos sorteo Sí, sí Es verdad Mañana lo hacemos, ¿vale? En caso de que no esté Yuzu Yuzu, hasta sobi ni kukai kanai ka Se lo está pensando, cuando se lo piensas que sí Ya, hasta sobi ni kukai kanai ka ¿Dónde vamos mañana, señores? ¿Qué es eso? ¡Ah! No lo hacemos, ¿no? No, no es así ¿No no hay yo No hay un poco preparado Es decir, es decir ¿Qué es eso? No hay un poco preparado Es decir, yo tengo amigos No hay un poco de preparado ¿Cuándo me está preparado No hay un poco de preparado No hay un poco de preparado No hay un poco de preparado Pero no quedé la pinta Lo que me está preparado Joder, esos dulces venían de Galicia o algo Me cago en mi puta vida Vale, podemos ir al Efectivamente, tío Al Redbrick Al edificio este De ladrillos rojos A ver, es que No puedo yo opinar si me gustan o no Porque a mí no me gustan los dulces O sea, los como, si hay que comerlos Pero no me gustan Entonces, es un sabor que nunca había probado Me estaba picante con dulce Pero estamos en la misma, es que son dulces No me gustan los dulces en verdad Así que no puedo decir que estaban buenos o que estaban malos Yuzu sí, Nao también Hay algunos que le gustaban Yuzu creo que hay algunos también Pero en mi caso es que Es que es como si le preguntas a un tío Que no le gusta el chocolate ¿Qué prefieres? ¿Qué te gusta más? ¿El blanco o el negro? Es que, ninguno me gusta, ¿sabes? Entonces, ni los de España Ni los de Japón Ni los de México No es algo que a mí me haga Que me guste O sea, prefiero no tomar nada Lo hago por el content Y porque a Yuzu le mola ya Nao Pero... Hamtaro, sigue vivo Madaquita y tallones A la piscina quiero ir Pero a la piscina tengo entendido Si no, decirme si me equivoco Que es un parque de atracciones, ¿no? Es un parque donde hay montaña rusa Donde hay también La cangrancia La rueda de la fortuna Que la llamáis en Latam, creo Y... Si vamos ahí Tiene que ser un día que no haga mucho calor Dices tú Hostia, pero si es piscina Ya, ya Pero es que como haga calor, tío No lo aguantas El parque de atracciones Es kawaii Aru, comete la rata Comete la rata Dame dos bits Rata Bueno, vamos Vamos a coger el estabilizador Bueno, señores, queda ya Un poquillo Ah Puedes ir a la que está en el documento La piscina nocturna empieza a las 5 pm Mejor el horario, pero es hasta las 20 y 30 Ostia Ostia, 5 pm hasta las 3 horas y media Nanka, no hay tu puro hogar, pero... ¿Cuándo irte, Miru? ¿Cuándo irte, Miru? Ah, eso da, ne No hay tu puro, pero hay niños que no irán Eso da, ne ¿Pueden ir los niños a la piscina? Nocturna Eric Acaba de regalar dos Nos ha regalado dos Sí Muchísimas gracias, Eric Tío ¿Alguno puede adoptar familia japonesa en Japón? Ya he adoptado Ya he adoptado El otro día adopté a una MILF Y a su niña ¿Te acuerdas de la foto del tío con Melena? Y bigote que dijiste que era el tipo de seguido medio que tienes Pues era yo el Pepelu Eras tú Pepelu Joder, no leí, tío A ver si se puede Joder, es que hago una pregunta y se me olvida, tío ¿Se puede...? ¿Se puede...? Ir a la piscina Con niños Con Juzo Porque claro, si es por la tarde no vamos a poder Mira la imagen que te pasé Ah, perfecto, claro, tío, muchas gracias ¿Y qué hora sí o no? ¿Es verdad? ¿Nadno? Nightpool Nightpool Un adulto vale 2.400, un niño 1.700 ¿Alberto, ¿hasta con 10 años? ¿Vale? Sí, pero esta es una complicación No, mañana es muy difícil No, mañana es un día 2 de ellos ¿Vamos a ir? ¿Crees que ha un dono? ¡Los los donos! ¡Gracias! ¡Mizugi, con el dono! ¡Mizugi! ¡Mizugi, con el nombre de la escuela! ¿Qué es eso? ¿Cuándo ir y cuando ir? Ya, cuando hay que ir? Ya, ¿cuándo ir? ¿No? ¿Y ahora, vamos? Vamos a comprarle un... Un... ¿Y dónde caer un ya no hay? ¿Le queréis comprarle un... No sé hablar hoy, tío, joder, no me salen las cosas Un bañador, coño ¿Y aquí lo acabó? ¿Y dónde? ¿Dónde está? Se acaba de quedar off Y dice que ya no tiene la cámara No hay una camiseta ¿No hay más 1%? ¿No hay más? ¿Por qué así? ¿Tú estás cansado? ¿Tú estás cansado? No hay más 1% 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 Todos los días 1% Bueno, señores Nos vamos a cambiar de móvil, ¿eh? Os dejo un momento con la publi Venimos ahora No hay más 1% ¿No hay más 2%? Nos vamos a cambiar de móvil solo, me voy para casa solo y le digo nao mira nao que sepas que se me perdió la niña y somos más felices que no me ría, se me hacen, que no me ría no me ríe ¿y qué entiendo? 3 años ¿y ya habéis que ganar? ¿y quantos dólares? ¿y cuántos dólares? ya que vendía más de 15,000 dólares al mes ¿En qué hora? ¿de 1 hora? ¿1 hora? ¿Pueden pagar $65,000? ¿De una hora? ¿De una hora? ¿400 dólares? Me cago en Dios, ganan más que yo ¿De Japón, en un trabajo? ¿Por qué me pensaste? Me gustaría gastar dinero ¿Por qué? ¿Por qué quieres ganar dinero? ¿Cuál es el dinero? Yo pensé que me gustaría tener dinero. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Qué? Buenas... Ohio. Buenas noches. Muchas gracias, Momoko y compañía. Bye bye. El lobo, Inna. El lobo, Inna. El lobo, Inna. El lobo, Inna. ¿Qué es el lobo? 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 ¡Cawaii! 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 ¿Estamos en Barcelona o qué? Estamos en Barcelona. Pues me van a robar, tío. No es coña, estoy acojonado. Estoy acojonado. De hecho, lo voy a dejar pasar porque soy... Está mirando para mí. Me recordó una situación de Barcelona, hostia. Estamos en Barcelona de repente. ¿Qué cojones? Mejor dejarlos pasar. Llamadme racista, no sé. Llamadme... Lo que queráis. Pero quería veros yo aquí en una situación. Un tío con dos iPhones. Y encima es solo, ¿sabes? Con una monstery... Menos mal que yo. Me voy a grabar. Es caliente, ¿es caliente? ¿Vale? ¡No se puede usar el ¡Ya! ¡Gracias! 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 Hola amigos, estamos de vuelta. Está todo negro porque estamos aquí en la casa y no quiero enseñar. Aunque ya sabe todo el mundo dónde vivo, pero bueno. Estamos de vuelta, se escucha. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tengo hambre, ¿eh? ¿No hay una suerte? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué no hay una suerte? ¿No hay una suerte? ¡Qué calor, chaval! ¡Madre mía! No sé si escucháis a las cigarras, tío. ¿Cómo se dice? ¿Cigarras? En Japón es ese de mí. Es que yo en Galicia nunca vi, o sea, nunca escuché a estos bichos, tío. Creo que en Galicia no hay. O por lo menos en la zona de la costa no hay. Cero, 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 cero. A ver, está negro, ya lo sé. Pero es porque no quiero grabar cerca, o sea, justo en la casa. En verdad da igual, porque ya hemos pasado la oleada de hate y tal, pero algún día os contaré lo que pasó. Pero, o sea, al punto de haters muy locos, pero bueno. Ya se paya, ya se paya, ya se paya, ya se paya. Sí, 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 sí. Se puso pirón a la pantalla. Ya está, ya está, señores. Está con el reloj. El reloj ese, tío, madre mía. O sea, gastamos como 200 dólares. Y el puto reloj que vale dos dólares, o sea, dos dólares y medio, tío. Es lo que le hace ilusión. Es que se había cortado porque cambié de móvil. No tengo la cartera. No tengo la cartera. Me hace cortado. Cuidado cresta. Aquí voy, tío, property, tío. Aquí voy a poner... ...cuidado le平, pucho FIL. Ssssssss, ssss, ssss, sss. No tengo plata. Viste... Gracias... ...so nothing... ¿Verdad? 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 vence ante el. No tengo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad? Mi agotación si estoy pagando Espere, me placeré. Esto es lo que voy a equipar por el tema De que le da el... Ya, ¿tútenlo? ¿Dónde? Ya, ¿yúse? ¿Yúse? ¿Tútenlo? 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 No sé, a veces me siento un poquito utilitado A veces pienso que no les gusto... Yo Hacen los bits No pasa nada que me olvide de la cartera un día, ¿no? ¿No? Un único día, ¿no? Que de repente no se traiga la cartera, tío No pasa nada, ¿no? Es en plan... Que me va a parar la policía y me va a pedir la identificación Señores... Bueno, voy a cerrar este un momento La pantallita ¿Sabes que la cagaste? No te hagas la vístima ¿Sabes que la cagaste? Ay, tengo hambre, tío. Me cago en mi puta vida, ¿eh? Tengo un hambre que flipas, ¿eh? A ver... A ver... Un momento triste... Un momento F Voy a aprovechar también para coger el móvil El móvilcito Buah... Es que hay una diferencia, tío Aquí entras... Y ya se fresco Pero arriba, tío... O sea, ahí abajo... ¿Qué pasó, mi jefe? No, hostia Me fui a cenar ¿Qué pasó? Que me olvido de la cartera... 別amos el fallen Con el sol Por eso hay que preparar el lucho Uff, te estoy ayudando, chaval. Es que claro, hoy vas a cualquier sitio que esté en el exterior, tío, y no lo disfrutas. Hoy vas a cualquier día que estés en el exterior, tío, y no lo disfrutas, madre mía. Por eso te toca tener un hijo, así ya no son dos contra uno y lo pones de tu lado. No, ni siquiera fui capaz de poner al háncer de mi lado, tío. Estoy solo en la vida. Pero tengo la cartera de nada. Eric Blondos ha regalado cinco saps. Loquísimo, Eric, tío. Cinco subardas, y muchísimas gracias, Eric, tío. Tengo a Eric. Los haters son fracasados, tío. No me hace la pena dedicarle tiempo, en verdad. Ya le dediqué mucho en el pasado, me repito. Sí. ¿Toté que está? ¿Toté que está? ¿Toté que está yo? ¿Safo? ¿Mario? Señores, es que al principio, al principio tocan las pelotas, pero después entras en los perfiles de los haters y dices tú, en serio, en serio me va a afectar a mí un tío que no es capaz de conseguir nada. Un tío que simplemente está respirando porque sí. Así que señores, señores, si a mí no me afectan los haters, que no os afecten a vosotros, ¿eh? Que de vez en cuando podemos hablar de ellos porque da mucha pena, pero, oye, no vamos a estar hablando de moscas todo el día, ¿no? Pues lo mismo. Sería aburrido hablar de moscas todo el día, en plan, pues sí, pues hay tres moscas en mi casa, pues una la vía en el baño, otra se queda ahí en el espejo. En plan, Alberto, ¿qué cojones haces hablando de moscas, no? ¿Qué cojones haces hablando de seres que son inferiores? Pues lo mismo, tío. Es así. Es así como yo lo veo, tío. Gente que no es feliz, entonces, ¿pa' qué vamos a perder el tiempo? Ese sol está quemando. Ese sol está que revienta, tío. Encima el camión este. A jactarse, a jactarse. Si quieres casarte conmigo, Arullo, te doy visa, ya fue 15 de bebé. Caso, ¿me das visa de qué? ¿De México o de qué? Y eso está en frío, tiene calor. Y eso... El calor le afecta mucho. Y ha ganado también. Bueno, es que, fíjate, yo creo que viviendo en Japón va a haber muy poca gente que sea... Que sea... El calor de Japón es demasiado bestia. Si me dices a lo mejor Galicia en la costa, dices tú, pues igual, sí, el verano mola más. Pero... Japón, tío. Te quita la vida salir afuera, tío. O sea, es que no hemos hecho nada y yo estoy sudando. Y ellas sudan más aún, ¿no? ¿Qué no te tienes cara de que a partir de una vez también has probado polvito mágico? ¿No te invoco XC? Polvito mágico, nunca he probado polvito mágico. Solo marihuana y no me gustó, tío. Porque es... O sea, a mí por lo menos me hizo el pensamiento muy lento. Y es como que en plan no eres capaz de... De ser ágil pensando. Y eso no me moló nada, la sensación, tío. Es como volverte tonto. Entonces no me moló nada y... Y prácticamente una vez. En plan suficiente como para saber que no me interesa, tío. Además que después tienes secuelas. Porque ya ves a la gente que se ha pasado, tío. Que es como que... Como que están pensando lento todo el tiempo. Entonces, bueno. No me... No me interesa, la verdad. Puedo comprarles un heladito. Le podemos comprar un heladito, sí. Ahora aquí anda con Vinny. O sea, hay un puto enfermo. Edal, tío. Encontré el clip de Alicia con los Snorlax. Con los calcacillos de Snorlax, tío. Edal, tío. ¿Qué haces con tu puta vida, cabrón? Es que después... Después no es solo el Pepe, lo tío. Estáis todos enfermos, cabrones. Cada uno con su rollo. Pero estáis todos enfermos. O sea, ¿en qué momento, tío? Edal se pone a buscar el... No sé cuánto tiempo llevarás, tío. Pero a lo mejor diez minutos. Buscando los putos calzoncillos. De Alicia. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! No, Edal, tú no. Hoy cae todo el mundo. Hoy cae todo el mundo, tío. Hoy caen todos. Hoy cae hasta chules. ¿Hasta aquí chules? No creo. Hasta ahora no creo. Sacrifiquemos a Pepe Lu. Nada hay que sacrificar a la mitad del chat, creo yo. Alicia, apaga. Ay, yo quería abrir el Oshinoko. ¿Qué chulo? Ay, ay, ay. ¡Qué chulo! Chules 51 ha donado 25 bits. Qué perro. Perro jajaja. Oshinoko. Es una galletita. Le puedo darme la galleta de aquí. ¡Uy! 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 No quieren el Oshinoko. Bueno, eso no quiere porque lo dijo Nau, pero... Está bien ahí, ¿no? No quieren el Oshinoko. Bueno, en verdad, yo creo que eso sí, obviamente. Pero cuando Nau dice algo, eso repite. Estamos de vuelta, ¿no? ¿Por qué seguís diciendo Efe? Nos lo firmáis, porfa, que estamos de vuelta. ¿Eh? ¡U! 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 ¡Ya tengo que atrasar! ¡Chules, te acabas de pasar para el lado de la niña! ¡Chules me pasó para el lado de la niña! ¡Muchas gracias, Chules! Pero cuando Nau le dice que no, Yuzu es bastante obediente en ese sentido. Entonces... No quise. Pero bueno, a ver si compramos algo en el... En el Shopping Mour. En el EOM. Y muchas gracias, Chules, de verdad. Chules, que pensé que no estaba Pensé que no estaba el chules O sea, chules, son las 4 de la mañana O las 5 ya, tío Loquísimo Pero bueno, chules, yo creo que ya se ha pasado El juego de la vida Porque con la pasta que dona Obviamente tiene que tener muchísima masa Así que el juego de la vida Este señor ya se lo ha pasado Puede estar a las 5 de la mañana viendo directos Son las 6 en España Madre mía Madre mía Yo eso debería de ser igual de obediente con las salidas Pues sí Pero bueno, a mí no me tiene tanto Tanto respeto, creo Que le dé al móvil Dice que debería de haber traído el del móvil Está caliente el móvil, tío Chules 51 ha ganado 25 minutos Acabo de llevar Tweet no que avisa xd No te avisa, wey No fue, wey, ¿quién fue, tío? Gracias por pasarte, tío A ver, yo siempre pongo en Instagram el contador Y nunca he fallado, señores Si lo he dicho, lo he dicho Y hemos abierto Entonces, bueno Twitch es verdad que sí No va a ser 100% Mira, no hablar feliz me hace sentir Deporado Piensa que está feliz Como este calor no está feliz, señores Está a punto de reventarme la cabeza Y más allá va a ser No, ¿ves? No, está feliz ¿Nande? Porque hace calor, ¿ves? Y tiene hambre Vamos a comernos A comernos un pollo Ayer me fallaste No pusiste el contador Sí, sí, lo sé, lo sé Ya me lo dijiste tres veces hoy, cabrón También hay que ahora banear A Joey, tío Por especialito también Ya llevamos a tres Llevamos a Edal A Pepelu Y a Joey Porque Sois especialitos, cabrones Por especiales Os aislamos 10 segundos Hostia, que me mato Corro piso a Inata Es el karma, güey Por meterme con el pobre Joey Que solo quería mirar el directo Y no lo avisé Ha sido el karma Yo iba a decir lo mismo Que bueno, que no dice nada Así me gusta Pero es que Joey, tío Lo dijo tres veces ya, el cabrón Encima con TDS Ni menos mal que sopla el viento, tío Porque yo me acuerdo Que en Osaka, tío No solía soplar el viento Y si no sopla el viento, tío Esto se multiplica, eh Este calor Me está acostando la mano Me está fumando con mi sudor Yaminasai Yamete kudasai Yamete kudasai Oh What's up? Qué grande con la música, tío Le importa un huevo A este japonés Qué grande Lo visteis bien, ¿no? Se vio bien en la cámara El tío saludó Y la yuzu La yuzu ahí Blan ¿Qué haces? ¿Qué haces, gallina y mierda? Saluda como va Tenemos complejo de negro Es que yo cuando veo así una cosa Le saludo de esa manera Es lo que me sale Ojalá estuviese solo Le hubiese dicho que me subo al coche Si estuviese solo Se lo digo, tío Le digo, me voy contigo en el coche A ver si acepta Y yo creo que aceptaría Según los directos El porcentaje de que acepte es alto Estás de coña A ver El 15% son gordos No me lo creo Tienen que ser más Muchas gracias por suscribirte Que ha sido Cristian, ¿no? Vamos a ver Kizuna Ahora, ¿cuándo? Shisha Estuvimos el otro día Sin directo Bueno, el otro día Hace un mes o más Pero es que a mí no me gusta Me hace daño Los pulmones, güey ¿Nao, shisha iku? ¿Shisha iku? Ah, eso da, me Con yuzu no se puede Pues la vendemos Pues la vendemos Ah, sagu ¿Nande? Uy, está santo Saber el cara de yo Dice que prefiere ir sola Y yo le dije Porque estás con el camarero, ¿no? Y dice No, es porque yo siempre digo En plan, coge lo que quieras En plan, pide lo que quieras Es verdad, tío A mí me chupa un huevo Y después Que al final Como ya me fumo mucho más Le digo en plan Jua, tía Te fumaste todo y tal Y bueno Básicamente prefiere ir sola Pero es por el camarero Yo lo sé No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Yo me voy con las Con las Pilinguis A preguntarle cuánto cobran a la hora A hacer content Vierak dice Que los colores oscuros dan más calor Pues sí Somos retrasados Vierak Que es lo que hay Se acaba de suscribir También el señor Pierre Marin Muchísimas gracias Buenas, buenas ¿Qué tal? Pierre Marin Bienvenido Durante dos meses ya, ¿eh? Está azul, está azul Es mentira porque está verde Pero Pero dice que está azul Mirad cómo parpadeaba Ya no parpadeaba por la noche A lo mejor Vengo de la raido Ikei 64 Muchas gracias Ikei Por la raido ¿Cuándo hubo una raido, tío? A todo esto Sinoso, no Señores Cuando hay una raido Se suele Se suele Pones aquí Un moqueticono Pero no sé Gracias Tum, tum, tum Maldito Supra Había un Supra aquí Este es un Supra Este es de adelante ¿Y por qué cojones Se pone En donde paso yo Con mis pernitas De persona Caminante ¿Cuándo venga a Japón Cuando vuelva a Japón Podría aceptar la entrevista? ¿Cuándo venga a Japón Una japonesa Entrevista? Obviamente, tío Si es de Tokio O Yokohama Bueno, o sea De alrededores Podemos hacer un IRL Un IRL Pero, por ejemplo También hubo una chica Que era VTuber Creo Una MILF Me habías dicho Que Que No quise hacer IRL A pesar de que vive cerca Bueno, supongo que le dará Vergüenza Supongo que le dará Vergüenza Mira, hasta que lleva La mascarilla Tío, ahí colgada Qué grande Oye, ¿dónde era La tienda de ayer? Creo que ya tiene que ser por aquí Estamos en el ION Vale, en el ION este de Totsuka Y vamos a ION O sea Vamos también aquí a una tienda Que había ayer Pero Pero no vamos a ir mucho más lejos realmente Porque además hace mucho calor Y me matan, tío Si le digo No, vamos aquí a 500 metros Yo creo que me Que me revientan Estoy sudando como un cerdo Estoy sudando como un puto cerdo Este tío no tengo ni puta idea Ni fucking idea De 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 que representa Esa estatua Pero siempre estoy Me quedo en Tokio Unos días Cuando regreso a Japón Temporal Se queda en Tokio En unos días A ZYRL Y cuando van a ser En esos días En qué mes En qué mes Vale, yo creo que ya está ahí alante ¿No? ION no Mise Y Ache da yo, ¿no? ¿Eh? Ache da yo, ¿no? ION no mise ¿Eh? ION no mise ION no mise ION no mise ¿Y a Mato ahí ION? ION no mise ¿Y a Mise? Eh, ya mise No So Da lo mismo que mes Cuando vuelves aquí Fas algo Nunca podés Al final ¿Y qué es de? Da lo mismo que mes Cuando ganas algo Nunca podés Al final Eh Bueno De momento Con Yukaku cumplí De momento Pero quiero volver a quedar Con Yukaku Sobre todo también Por el tema de De la niña Porque al final A mí Decirle a un A una persona adulta Pues mira macho Que no puedo quedar Porque Estoy ocupado No me cuesta tanto Pero decirle a una niñita Que se lo paso bien Y tal Eso sí Entonces con Yukaku Voy a esforzarme Para darle otro día más Chulo Así a su niña Sobre todo Entonces bueno Voy a Eso A mover ahí Para poder Quedar Volver a quedar Con Con Yukaku Perfecto Shirokuma Muchas gracias Tío Mi manager Personal Tengo muchos managers Creo Bueno Bueno yo creo que Es aquí ya No Joder es que no me acuerdo Tío pero Vaya Al Team Blabs A las niñas Les va a gustar Al Team Blabs Cabrón Pero el Team Blabs Vale una puta burrada Eh Prefiero comprarle Algo Un pelucho O algo Que Que se lo pase bien igual El Team Blabs Vale como 4.000 yenes Tío Por cabeza El Team Blabs Me lleva a Juzu Y obviamente yo tengo que entrar A un sin querer Que ya estuve Y es una puta mierda A un sin querer Entrar tengo que entrar Y ya son 8.000 yenes Tío Señores También vamos a cuidar Un poquito Un poquito De vez en cuando Que después Cuando voy a comprar el coche Tengo que abrir Crowdfunding 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 Cowbrindum A ver aquí Coche ya na kata Magica Guap Seguro no ma eh Ah Suco Vale está más lejos De lo que me pensaba Un coche que comprar Es uno barato Que consuma poco No sé Uno así por 5.000 dólares O así no Que es Un estándar bueno Y Eso Que consuma poco y fuera Porque el coche al final O sea Lo veo como una utilidad Igual que una casa Pero no lo veo como Como otra cosa O sea Comprarme un coche más caro Un coche que consuma más Pa mi no tío Quien quiera Quien le guste de puta Madre Pero a mi A mi No me interesa ¿Dónde vamos? Creo que me perdí el lore Nos vamos a un sitio A un almacén Donde un señor Está vendiendo cosas Que ya no necesita Entonces quiero comprar ahí Un regalo para el sorteo De este mes Y A ver Que pillamos No puedo comprarme también Así cositas Me molaría para la casa Un adorno o algo Pero Pero no puedo Porque es una casa Muy pequeña Entonces Simplemente Mirad aquí Simplemente voy también A enseñaros Que me parece curioso A nivel cultural Seguimos Oh el Pikachu de ayer Pikachu No quiere Peluches Salud Es que mira Esto no está guapísimo Colega Esto es Dokinawa Creo no tengo ni puta idea ¿Dónde te he pagado? Hay que pagar Oh este es un secador Tampoco es un secador roto Como estoy sudando chaval Madre mía Es que cuando te paras Y te metes en la sombra Lo notas Esto vale 50 yenes Estas libretitas Tal vez no lo he pagado Mmm ¿Qué os pillo una navaja? ¿Qué os pillo? Para los de México ¿Qué os pillo yo? ¿Eh? Esto se vende también Esto se vende Un mechero Hostias Me acabo de enamorar ¿Date? ¿Sore toka ¿Dók de ok no? Ah, konitua Ya, arigatuzema Para el sorteo Compra el que se vea Más que esto Hostias Como me mola esto Tío Dice Dios que no lo quiere Nande Yo luego Voy a chau Para Eso no le gusta Tío Pero madre mía Más que esto No lo hagas ¿Y cuánto es? 4800 yenes 4800 yenes ¿Eh? 4800 yenes Tío, qué putada Que no Tío, no lo hagas 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 Los dos Compraba los dos Encima me dice Que me hace descuento Lo quería Tío, de verdad Lo quería Tío Esto lo quería De verdad Lo quería Tío Me cago en mi vida Qué fe, tío Yuzu Mite Irán ahí Irán ahí ¿Qué es esto, tío? ¿Quién es esta niña? ¿Conocó a nadie? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo sabe No lo sabe A ver Un cerdito Hostia, esta puede ser la de Sí lo es, ¿no? ¿O no? Ah, no, no es Pensé que era la de Evangelion Buah, tío Cómo me mola De verdad Este no sé quién es tampoco Es un actual man Compralo Están baratas las cositas Quería comprar Pero es que no hay No hay dónde dejarlo en casa, tío O sea, te juro Que me compraba eso Porque me encanta Y esto a lo mejor, tío Te vale 500 dólares No sé Pero yo creo que sí Y me jode un huevo No poder comprarlo, tío Me encanta Mira el espejo El espejo me hace falta Para mirar cómo sufre Mira cómo sufre, tío A ver qué os compro, tío Dominó Un dominó japonés Un fucking dominó japonés Dominó ¿Quieres un dominó japonés? Spamealo en el chat, tío Mira cómo sufren, tío Con el calor Pobre, tío Ya que preguntas lo de las estatuas Que viste que Vizhite Que eran de Okina Gua te dejo la explicación En serio, cara Muchísimas gracias, tío Ehm Gua ta siné Kaigai ni Okuritaín desu kedo Osusume wa Osusume arimas ka Y apari kore kaigai ni okurita O gaite Na sabe 51 ha donado 25 blitz Esa es la puñeca que se pone encima de la televisión de la abuela Como tenía mi abuela la de mi tío Eso no Bueno, no me recomienda nada así para enviar Garu, tío No tengo nada nuevo Garu Edalfa ha donado un dólar Y mide aporte jefazo Muchas gracias, Edalfa ¿Qué pasa si te haces? La quiero mucho Yámete, ¡Azú! Que pare que hace calor ¿Qué pasa si te hace calor? Que se que hace calor Macaron, eh He gastado 200 dólares Pero no me deje ni abrazarla ¿Qué pasa si te haces? Tascani, Olegadorín, eh Soy yo el malo Dice que si hace calor Y alguien te intenta abrazar ¿Qué pensarías? Te parece bien, ¿Gilipollas? Ehm Me voy a suicidar, me voy a suicidar Me voy a suicidar Eeeh, se me calentó el móvil, ¿vale? Se me calentó el móvil, así que estoy utilizando el otro, sin micrófono ya lo sé Y me están enseñando cositas y tal ¿Ugó? ¿Se mueve eso? Pero enviar esto se va a romper, tío ¿Eh? ¿Cagi? Eh, tiene una llave, me muero ¿Ah, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿H하다, tío? ¡Muy promote! ¡Nos, tío! ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es bueno? ¿Tío? Pues padre, tío. ¿En mí, tío, tío. Pecó, tío, tío. ¿Y porque te gusta el famoso? ¿Por qué era el pasado yo, tío, tío, tío? ¿As vosotros, tío, tío? ¡No, tío, tío, tío. ¿Tío? Esto también es antiguo. Ah, es antiguo. Sí, sí, sí. Aquí es antiguo. Aquí hay algo que hay, ¿no? Es antiguo. 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 ¿Y esto se puede? No, sí. ¿Es antiguo? Sí, el antiguo. Entonces, ¿qué es? Lo necesito para montarlo en directo. Es antiguo, ¿no? Sí, me gusta. ¿Esta hallo? Esto para hacer en directo. Es que es un producto de la otra. Es que no se usa. No se usa. ¿Puedes hacer algo? No se usa. No se usa. No se usa. ¿Puedes hacer algo así? No se usa. No se usa. No se usa. ¿Puedes hacer algo así? No se usa. Pero en verdad. Lo que es. ¡Eee! ¡Me encanta! Es muy divertido. Me encanta. ¿Es un país que me gusta? Es un país que me gusta. Es un país que me gusta. Si, si es un país que me gusta, no es un país que me gusta. 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es lo que me gusta? ¿Cuántos dólares? Tienes que me gustan. ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? ¿Puedes comprar más? ¿Cuántos dólares? 5,000 yen. 5,000 yen. 5.000 yenes 5.000 yenes es que lo vale vale 5.000 yenes quiero enviar esto tío como cojones envío algo tan grande en verdad vale más de 5.000 pero no este lo voy a comprar ¿dónde vas a guardar? ¿dónde vas a guardar? ¿dónde vas a guardar? ¿dónde vas a guardar? ¿verdad? gracias bueno vamos a utilizar este móvil a ver si va eh ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que buscas? que no molesten ¿qué es lo que buscas? ¿dónde voy a ir? ¿dónde voy a ir? ¿okasino también? para los dulces o típico japonés estamos de vuelta ¿verdad? ¿me confirmáis porfa? y no es bonito es bueno pues eh ¿qué es esto? ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que buscas? muchas gracias por confirmarme este no tiene puta idea de lo que es ¿qué es lo que buscas? ah tenía algo pero ahora ya no ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que buscas? lápiz lápices espejito tío es que yo quiero esto ahora es que no te preocupes ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que buscas? eso es como un cuchillo ah para el aire eso no lo usas no lo he usado eso tampoco eso es para el aire es también me gusta ¿por qué tiene cabezas? ¿no? también es un cuchillo ¿no? ¿ah? ¿no? 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 CTVW ha donado 3 dólares con 33 centavos. Saludos, Alberto. ¡Eh! 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 Es una bandera, tío, para poner afuera cuando es un día así festivo. ¡Eh! 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 Mal teleporta de 25 mts. La cabeza es para hacer aprendizaje de pelquería... La cabeza es para hacer aprendizaje de pelquería. Ponerlo en nuestra habitación de decoración. No, me deja. Pero esto es muy grande para enviar, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Esta casita me gusta Es una casa alquilada El señor Bueno, esto lo vamos a hacer en directo No lo vamos a enfadar seguro Pero bueno Una casita Pues lo quiero hacer en directo Una rubia Bueno, señores Estoy cansado, eh Tengo mucho calor, tío Estoy sudando hasta por las piernas, tío Me cago en Dios, eh Uff Estoy así, tío Porque estoy como si seriese de la puta piscina, eh Madre mía ¿Qué me envía Garu, tío? A ver Lo de los dos Lo de los dos leones de antes Los Four dogs O leones guardián chinos Son esculturas tradicionales originarias de China Utilizadas para proteger entradas de templos, palacios y hogares Representan leones místicos y suelen venir en pares El macho con una bola Simboliza la protección del mundo Y la hembra con una cría Representando la protección de la familia Son símbolos de poder y protección en la cultura china Te lo iba a mandar por TTS Pero Para que no tuvieras que leer Andaba pensando en qué hacer Vale, me acaba de enviar un sitio para comer Garu Muchas gracias, Garu, también Por el sitio, tío A ver Vale, está aquí a 170 metros A ver si quieren ¿Motomachi shokudo teわかる? ¿Soko de taberu? Ok Vamos a comer ahí Me gusta la casita Me gusta la casita ¿Motomachi shokudo? He... ¿Yuzu es un kochudo? ¿Eee? Es que perfecto ¿Yuzu te quemen frente? ¿Yamá no? ¿Yus? No, no, no No, no ¿Y?! Es que, bueno, lo entiendo porque hace un calor de la hostia, tío ¿Qué me está enviando, Garo? Oh, osokato Está a 17 minutos, tío Me van a matar, está a 17 minutos ¿Tú quieres que me maten? El Yabuchu está muy lejos, tío Garo En un coche con aire acondicionado estarías de CM De PM Ok Está aquí, está ahí Falta en 10 segundos ¡Vamos ya! ¡Ah, está cerrado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yatelo, pero no hay material que no se pierde en la mañana! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Está cerrado, me dice, tío Que... Que... Aunque estaría abierto Está cerrado porque cuando se queda con poca comida Con poco... Material... Cierra para la tarde, bueno Ya... ¡Yu no naca de taberuka! ¿Eh? ¡Yu no naca de taberuka! ¿Eh? ¿Carrea-san de taberuka? ¿Eh? ¿Carrea-san de taberuka? ¿Qué? ¿Qué les gusta de comer curry? ¿No? ¿No? No, no, bien, pero es muy bueno. ¿Todo bien, está? ¿Todo bien? ¿Eso está bien? ¿No? ¿Eso está bien? ¿Yu no naca de taberuka? Casi, también puedes comer pizza pero puedes comer, puedes comer pero si, si, tiene el aire pero no te entiendes ¿no? si, es que si es que si es que no lo hagas bueno, amigos vamos a cerrar ya Porque en el Ion no te dejan grabar, entonces no vamos ahí, porque el curry, tío, igual hace calor, en el Ion por lo menos estamos frescos, cien por cien. Corre, estamos de tecurerio, ¿eh? Ya como se seca, ¿eh? Alberto, ¿eh? ¿Uti nodo kawaita karamusha? Mmm. Yo... ¿Motete de tecurerio? No, 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 no. ¿De dónde, eh? El agua se mantiene. Gracias, Dios. Bueno, amigos. ¿Ahora? ¿El agua se hace? Un agua, ¿eh? Tiene que... Muchas gracias a todos por estar aquí un día más, señores. Nos vamos a Ion, comeremos algo ahí y no... Y iremos para casa porque hace demasiado calor, tío. Y... Eh... Claro, yo si está mojadísimo, yo también, o sea, estamos, tío... Estamos... Porque aquí no se nota con esto, pero si fuese la camiseta rosa... Flipabais. Muchas gracias a todos por... Por... Siempre, tío, como siempre, eh... Estar ahí... Comen los anuncios... Suscribiendos... Donando... Y también... ¿Es más tarde? ¿Eh? ¿Aro más tarde? No. O sea, mañana a ver qué hacemos, ¿vale? Mañana hacemos algo, o directo, con Yuzu, o... Sorteo, depende. Si Yuzu quiere ir a dar una vuelta, vamos con Yuzu. Tenéis mi Instagram, Aroberuto Makoto, donde os aviso de los directos. Os pongo ahí cuando me acuerdo, Joey, cuando me acuerdo. Os pongo el temporizador. Tenéis también los dos canales de YouTube, Aroberuto IRL, donde resubo esto. Y... Aroberuto Makoto, el canal principal. Arigato. Arigato. Y también... Tenéis mi curso de japonés, si queréis aprender japonés, señores... Es el puto más barato del mercado... Para todo lo que doy, o sea, doy más que... Doy cosas que no hacen el resto, como por ejemplo estar ahí todas las semanas con directos... Con grupos de vuestro... De vuestro nivel. Además de dar toda la teoría. Y... Eso no lo da nadie, señores. Encima, ni menos por el precio que lo doy yo. Así que... Quien quiera apuntarse, que se apunte... A Yuzu. Bye, bye. Bye, bye. Vamos allá. Eso tomate, eh. Que es muy bien, eh. Nuevemente. No. No... No. No, no. No.